¿Qué pasa si te donan sangre que no es de tu tipo? Te lo explico en un minuto. Recordemos que los tipos de sangre se diferencian por un antígeno A o B. Los antígenos son cualquier agente extraño que genera una respuesta en el sistema inmune. Cuando tenemos sangre del tipo A y recibimos sangre de nuestro tipo, no hay respuesta antígena, a diferencia de cuando recibimos sangre del tipo B, ya que la sangre del tipo A genera un anticuerpo anti-B, que como su nombre lo dice, está diseñado para atacar al antígeno B. Lo mismo ocurre con el grupo B con respecto al A, mientras que el grupo AB no genera conflicto al recibir cualquier tipo de sangre, ya que no le es extraño ningún tipo de antígeno, ya sea A o B. Por otro lado, el grupo O combatirá cualquier tipo de sangre con algún antígeno, ya sea A o B, generando algo llamado antígeno H, que es un anti-A y anti-B. Esto puede provocar presión baja, fiebre, sangrado e incluso la muerte. Y es que también se puede desencadenar una reacción autoinmune, donde el sistema inmunológico se ataca a sí mismo, debilitando varios sistemas del cuerpo, lo cual también puede ser mortal. Pero eso es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.